Gracias Iván por esa importante información. Saludos para Henry y a toda la familia también que hoy está celebrando ese cumpleaños. De inmediato vamos a estar hablando de un tema muy interesante sobre todo para aquellas mujeres que acaban de dar a luz y desafortunadamente su bebé podría estar presentando toxoplasmosis o la conocida enfermedad del gato. Ya le diremos si hay o no relación. Para hablar de esto nos acompaña el doctor Cristian Urbina de la clínica Palermo. Él es nefrólogo, pediatra y nos va a abordar este tema. A veces es preocupante cuando nos dicen cuando estamos en el primer trimestre de embarazo usted podría estar padeciendo de toxoplasmosis. ¿Qué es esto? Nosotros le vamos a aclarar con el doctor. Bienvenido. Bien, muchas gracias y nuevamente contento de estar en este programa brindando las orientaciones y medidas preventivas. Cuando se inicia el embarazo siempre es importante acudir a sus controles prenatales. Los controles prenatales que se deben de llegar de manera secuencial en el centro de salud, en el puesto de salud, es para precisamente identificar si hay algún problema durante el embarazo. Hay muchas enfermedades que pueden acechar, pueden afectar tanto a la mamá como al bebito en ese transcurso de tiempo y una de ellas es la toxoplasmosis. La toxoplasmosis, como bien usted decía, es una enfermedad que puede transmitirse por el gato. El gato es el reservorio, el que mantiene dentro de su intestino un parásito que se llama toxoplasma. Ese gato se ha contaminado, se ha contaminado al ingerir ese parásito a través de carnes crudas u otros animalitos o animales que están contaminados por este parásito. Y el gato elimina por orina y por heces grandes cantidades de ese parásito. Si en casa, por ejemplo, tenemos que el gato de feca se popó en una arenilla en sus cajitas y manipulamos con las manos y no nos lavamos las manos y comemos con las manos contaminadas, estamos adquiriendo el parásito. Entonces, en la mamá, digamos que puede estar dos momentos antes del embarazo y durante el embarazo se puede contaminar con este parásito, pues puede llegar a desarrollar la enfermedad. Acaba de decir algo muy importante, doctor, porque para algunas personas creen que con solo que el gato esté allí, esté cerca de nosotros, automáticamente ya pueden padecer. Muy interesante lo que usted acaba de aclarar, es de acuerdo a la manipulación, el aseo que nosotros tengamos. No es el animal en sí el que nos va a causar el daño. Así es, y todo está en la manipulación. Sí. En la manipulación. El gato se puede contaminar en cualquier momento. Idealmente hay recomendaciones de higiene y de alimentación para los gatitos. ¿Solo a través de esta vía podemos nosotros contaminarnos o hay otras vías? También hay carnes crudas, por ejemplo, mal cocidas. Otros animales, como el cordero o el cerdo, que esté mal cocida la carne y estamos ingiriendo el parásito. No exclusivamente del gato, el gato porque lo tenemos en casa. Sí, sí. Entonces puede ser que mamá, digamos, se haya contaminado antes del embarazo o durante el embarazo. Ok. Y muchas veces puede pasar desapercibida esta enfermedad. No causa ninguna sintomatología, doctor. Puede pasar sin síntomas. Sin embargo, en los primeros tres meses, si mamá se infecta con ese parásito, con el toxoplasma, el riesgo de provocar daño al bebito es muchas posibilidades, muchas probabilidades. Sí. Y puede incluso no llegar a nacer el bebito. A peneditérmino, entonces. Es una causa de aborto la infección por toxoplasma durante el embarazo. ¿Qué es lo que nos causa a nosotras las mujeres? Porque principalmente las mujeres embarazadas se está viendo. En algunos casos se ve bastante esto en el campo también, doctor. ¿Tenemos una llamada? Bueno, adelante. Bien, entonces, una vez que el parásito, digamos, la mamá está infectada, se transmite a través de la placenta, de la sangre. Y el bebito recibe esa carga de parásito y empieza a diseminarse. Y se menciona, pues, de que cuando nace el bebito, puede ser que nazca antes de tiempo. Y al nacer antes de tiempo, pues, se dan algunas manifestaciones que el médico tiene que sospecharla. Son niños que son pequeños, pueden estar amarillitos, le llamamos ictericia. Pueden tener un hígado grande o un vaso. Istericia es cuando salen de color amarillo, zanahoria, algo así, ¿verdad? Así es, son amarillitos y están relativamente malitos cuando nacen, muy enfermitos. Una llamada. Buenos días, adelante. ¿Les escuchamos? ¿Aló? Buenos días. Buenos días. Sí, yo quería más que todo... Buenos días. Buenos días, utiliza la bocina del teléfono y nos comunicamos mejor. Adelante. Buenos días. Buenos días, le estamos escuchando. Adelante. Más que todo, pues, participa en el tema. Buenos días, le estamos escuchando. Adelante. ¿Aló? Bueno, recordamos a nuestros amigos y amigas televidentes que cuando nos llamen, utilicen la bocina del teléfono, el auricular, para podernos escuchar y comunicarnos mejor y que sean también un poco breves en su consulta. Ya tenemos la llamada, 22-22-7808. Recuerden que hoy estamos hablando con el doctor Cristian Urbina sobre la toxoplasmosis, qué causa en la mujer embarazada, por qué en la mujer embarazada afecta más. Una consulta que me hacían acá. La que no está embarazada, doctor, no tiene ninguna reacción, ninguna consecuencia. Ya no responde. Buenos días. Aló. Adelante, le escuchamos. Bienvenida. El pelo del gato puede ser malo. Bueno, muchísimas gracias. El pelo del gato dice que sí puede ser malo, dañino. El, como para transmitir la enfermedad de toxoplasmosis, no, pero en el pelo del gato, como cualquier otro animalito que anda pelito, pues, se acumulan polvos, ácaros, insectos, y eso puede provocar problemas respiratorios o alérgicos, principalmente, o en la piel también. Si la mujer que no está embarazada le puede también, o el varón, puede padecer de toxoplasmosis. Perfectamente. Digamos, hubo una infección, digamos, en la persona no embarazada, la mujer, y puede desencadenar la enfermedad, puede tener la enfermedad, que usualmente, de repente, lo más común es que tenga problemas en el ojo, por ejemplo. Puede provocar ceguera en esas personas. Es cierto. Yo conozco varios casos. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Fíjense que hace cinco años, sí, hace cinco años, estaba padeciendo de toxoplasmosis, y me dijeron que la niña iba a nacer sin manito, iba a nacer con comida a la boca, pues, fíjense que ella nació bien, y fíjense que ahora mis resultados son de plaquetas bajas, que las manejo a 9.000. ¿Qué edad tiene la niña? ¿Cinco años? Sí. Bueno, quizá nos deja, por favor, el número de teléfono y el nombre completo para que el doctor la valore a esta menor, ¿verdad? Hay dos momentos, digamos. Uno, cuando tienes la infección activa, aguda, digamos, que puede repercutir en bebito. Y otro, probablemente, la tuvimos anteriormente y no tenemos la infección activa, ¿sí? Entonces, al no tener la infección activa, tranquilo, digamos, no se pasa. Lógicamente no va a afectar al bebé. Pero cuando tienes la infección activa, que eso se detecta a través de exámenes de sangre, pruebas de sangre específicas para esto, que se realizan en los controles prenatales, son pruebas obligatorias que se hacen, uno hace, se sospecha esta enfermedad. Y el tratamiento oportuno previene las secuelas importantes neurológicas, visuales, puede llegar a provocar retraso en su desarrollo psicomotor, su cerebro grandecito, le llamamos hidrocefalia. ¿Podría nacer con también labio leporino, doctor? No está relacionado precisamente la toxoplamosis con el labio y paladar, sino más bien con cabecitas grandes, calcificaciones en la cabecita. Falta de manito, que le dijeron a ella también, porque también eso es un mito, dice, te va a salir no tan desarrollado, pequeñito, un mito, sin manos, sin pies, sin uno de sus, de su, algún órgano que le falte, ¿verdad? Es variable, es variable, no guarda estrictamente relación con esto, más bien repercute en cerebro, ojo, puede provocar piel también, incluso puede ser letal si no hay tratamiento a tiempo con esto durante el embarazo e incluso, habiéndose diagnosticado, ya ha nacido bebito, que se sospecha clínicamente y a través de los exámenes de laboratorio se confirma, debe de necesitar tratamiento hasta por un año, tratamiento continuo y con vigilancia. Excelente, ya nos vamos doctor, pero mientras está siendo la madre medicada, ¿no afecta ese tratamiento al bebé? No, las posibilidades de que bebé se tenga o disminuya las posibilidades de secuela es importante, tiene que recibir tratamiento para que bebito salga con bien durante el embarazo. ¿Sus recomendaciones doctor? Medidas preventivas, la manipulación, recordemos que la manipulación de las heces, de los gatos, es una fuente importante de contaminación, lavémonos las manos. Dos, evitar las comidas, las carnes crudas o mal cocidas, que es otra fuente de contaminación. Si tenemos gatos en casa, pendiente, manipulemos bien esos residuos y lavémonos las manos frecuentemente. Y mujeres embarazadas, controles prenatales, tienen que acudir a sus controles prenatales programados para que tanto mamá y bebito vayan con bien durante este periodo. Cuando vamos a hacer algún viaje al campo o a algunos lugares de las zonas alejadas del país, la zona interior del país, hay ganado que ahí toma agua y también se defeca, ¿podría predisponernos a esto? Excelente, hay que hervir el agua también cuando vayamos a esos lugares y lavarnos siempre las manos y todo que esté bien cocido. Excelente doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado, lo esperamos la próxima semana, si o así lo permite, vamos de inmediato con Magenta que tiene más información.